CINEMA PARADIZO Cinema Paradiso es una de las películas más icónicas en la historia del cine. La película nos cuenta la vida de Totó, un niño pobre de Cecilia que llega a convertirse en un famoso director de cine. Esta cinta es un tributo al amor hacia el cine y los sacrificios que una persona tiene que hacer para cumplir sus sueños. Es por eso que en este video te hablaríamos de 8 lecciones que nos dejó Cinema Paradiso. Número 1 Ahora que soy mayor, bueno, voy a quinto curso. No digo que pueda entrar a la cabina, pero... ¿Qué te parece? ¿Por qué no nos hacemos amigos? Totó desde pequeño siempre lograba salirse con la suya. Y aún siendo tan pequeño, en esta escena nos muestra una gran técnica de negociación en la que primero muestra una virtud de él diciendo que es una persona ya mayor. Acepta que tal vez si no puede entrar a la cabina del cine, pero le ofrece ser ese amigo de él, con miras a después poder entrar al lugar de proyección. Número 2 Yo elijo a mis amigos por su aspecto y a mis enemigos por su inteligencia. Y tú eres demasiado listo para ser amigo mío. En respuesta al número 1, Alfredo inteligentemente responde con una frase sarcástica hacia Totó. Pero tiene mucha razón si la llevamos en nuestra vida diaria ya que debemos cuidar a quien escogemos como amigos. Como dicen, el que con lobos anda a hoyar se enseña. Número 3 Hay veces que no nos damos cuenta del potencial que hay en nosotros. Todos tenemos la posibilidad de lograr nuestros seños. También debemos ser humildes, escuchar lo que otras personas nos dicen y darnos cuenta de lo que somos capaces de hacer. También debes de tomar esta frase para motivar a algún amigo que haga lo que le hace feliz. Número 4 Tarde o temprano llega un momento en que hablar o estar callado es lo mismo. Por eso, permanezco callado. Muchas veces queremos aportar en una conversación comentando algo. Pero también, antes de hablar, debemos de pensar qué vamos a decir y pensar si vale la pena decirlo y qué impacto va a tener en la plática. Número 5 Aquí eres como un esclavo. Siempre trabajas como un burro. Incluso en las fiestas, la Pascua, la Navidad. Solo estás libre el Viernes Santo. Y te aseguro que si a Jesucristo no lo hubieran crucificado, también se trabajaría en Viernes Santo. Tal vez si tienes un trabajo que muchas personas deseen. Pero tú no te sientes satisfecho porque te priva de muchas cosas. Y esto puede servir para analizarlo. Si lo que estás ganando, vale la pena contra todo lo que estás perdiendo. Como por ejemplo el tiempo con tu familia, la relación con tu pareja, tiempo de calidad para ti o un trabajo que te haga feliz. Número 6 No vuelvas. No pienses en nosotros. No mires hacia atrás. No escribas. No cedas a la nostalgia. Olvídanos. Pero si lo haces y regresas, no vengas a verme. No te dejaré entrar en mi casa. ¿Lo entiendes? Una despedida triste pero llena de esperanza. Aquí Alfredo nos da una gran lección. Debido a que él prefirió separarse de su mejor amigo para que él siguiera el destino que la vida le tenía preparado. Convirtiéndose en un gran director de cine. Número 7 Haga lo que hagas, ámalo como amaste la cabina del cinema de paradiso. A veces no nos damos cuenta en las situaciones que vivimos. Las oportunidades que se nos presentan. Si en verdad hay algo que te hace feliz, hazlo por ti y para ti. Si hay gente que te dice que no lo vas a lograr, cuando vean que lo estás logrando, terminarán apoyándote. O por lo menos aceptándolo. Y bien amigos, pues esas han sido tan solo algunas lecciones que nos deja esta hermosa película. Si te gustó el video no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y recuerda que puedes seguirme en mi Instagram como Armando Espejo V o en Twitter como Armando Yon Bajo Espejo. Mi nombre es Armando Espejo y nos vemos en el próximo video. ¿Recuerdas la historia del soldado y la princesa? Ahora entiendo por qué el soldado se fue justo al final. Una noche más y la princesa hubiera sido suya. Pero no había manera que ella pudiera mantener su promesa. Y eso hubiera sido demasiado cruel. Lo hubiera matado. De esa forma, al menos durante nueve noches, él vivió con la ilusión de que ella estaba ahí, esperando por él. Esta es una de las escenas eliminadas de la versión del director. Y Totó explica a la perfección esta moraleja. Hablando de que uno tiene que valorarse a sí mismo, tener dignidad y también alejarnos de personas que no nos hacen bien en nuestra vida. Mi nombre es Armando Espejo y nos vemos en el próximo video. Armando Espejo y nos vemos en el próximo video.